Para los que queremos construir futuro, esta ciudad enamora. En ella Susana y Wilson Ferreira sellaron su amor eterno, donde también el general Sereñi encontró refugio. Esta ciudad de encuentros también propició entendimientos que parecían imposibles. Con Rodrigo queremos estar al frente de este lugar, para hacer de él un motor del desarrollo turístico y generación de empleo. Es tiempo de querer mejor a Punta del Este, por lo que representa para todos. Luis Borzari Alcalde, Rodrigo Intendente